muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos una vez más en minecraft con los compadretes hola compadretes como estáis hola nos encontramos en minecraft porque anteriormente nos hemos buscado porque si no estaríamos muy perdidos ya estamos es que no se para que le invito me ha hecho un asco como veis ahí detrás tenemos un mapa donde esta hello neighbor y hay que quemarle y ver quien sobrevive mas veces pues porque hay que quemarle vale vamos a quemarle porque el minimapa va de eso pero antes de empezar os voy a pedir que os suscribáis al canal a ver si lo pegamos ahi a ver si rompemos el record de internet ahi que hace? que has dicho que a ver si lo quemamos? pero no lo queme! pero me lo ha dicho tarde que me lo esta atropeando el mapa como el nuevo, como el nuevo, como el nuevo que desastre me cae en tu incendio se ha resfriado, tiene moquillo pero quita eso oye pero si asi no estaba que tiene piños ahora te lo tenia que ahora esta mas guapo que incluso antes anda bueno dejalo asi bueno vamos a darle al vecinito vamos adentro ala oh oh el corazon o el cerebro que es esto? oye pero esto ya empezado a soltar lava o que pasa? a ver vamos a mirar por los ojos eeeh que no se puede romper guarro si los ojos son para mirar asi pues mira si se lava se lava se lava se lava se lava que no hay que no hay que no hay que no hay se lava se lava se lava no no ahhh mata la araña no pegue no pegue si pego si pego que quiero bajar no ahhh me mori voy ganando voy ganando no 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 ayúdame con la vaca pero porque hay una vaca aqui no se que le pasa no la vaca que paso? mate a la vaca que pasao? metelo transportao no es el segundo nivel segundo nivel? no se porque has matado la vaca? claro la vaca no se lo pone la vaca pero porque le pasa a la vaca? ahora estamos en el vecino.exe eeeeh 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 encontré tnt no en serio? y yo fraco con agua ceguera y lentitud uuuu he encontrado manzana de oro así? he encontrado obsidiana el obsidiana no se quema oye flex ven aqui que vas empate conmigo eeeh que me ha dado mas cosas carga higna eeeh desgraciado no 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 me pongas tnt no se aguarro eeeeh subir subir que malo que malo subir que hay obsidiana hay obsidiana aqui esto puede ser importante nooo me he dejado a mi mismo es retrasado no me ayuda trolle sube que hay obsidiana esto no obsidiana bueno uuuh uuuh eeeh pero trasposo pues toma que que quee cuaaa cuaaaa comoues salimos de aqui flota flota no 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 te ha diado me muero yo por el karma sobrevivo sobrevivo yo me miro venga se mueren que asqueroso no no sobrevivo sobrevivo pero que a paseo por qué me tengo un poquito queda la casita y ahora que construyeron otra vez más construyeron construyeron a ver y si le damos a ir a la estructura dos que pasan así una genial idea bueno vamos a la casa a la casita de hello neighbor hay buscar un escondite esto es una situación les que está aquí hay un escondite para que esto venga a cuento de traposo no tengo suido bomberos tengo agua y retos o estoy viendo ahora me lo tengo agua 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 hay agua que no hay aquí 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 no 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 es que no se busca por esto que viene que viene que no es todo esto que es de esto es para la lara 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 no quita eso que no es nada lo más que sí es lo siento al final es todo lo que pues entonces hay que subir en pletano gordo no le puedo empujar que a que era sólo a mí no vamos a ver viendo más tener que dejó me no me he venido yo solo me he venido yo solo me he venido yo solo no me he venido me he caído me he caído me he caído yo allí no morbo adiós Mike ¿cómo estás? yo también me hago te peor pero Mike, ¿cómo está tramposo? agarra bloques, agarra bloques vamos a evacuar, vamos a evacuar que no me da los bloques ¿por qué? a mi tampoco no sé, pero el flepo que no se muere fleeex, auxilio, ¿te desmayas? tengo bloques, tengo bloques no me hay que evacuar ya está, hay cortafuegos cortafuegos, cortafuegos hecho de madera, ¡que gran idea! eh, pero... siento que me voy a morir ¿sientes que te vas a morir? ¿cuánta vida estás? a tres corazones si, se murió se ha muerto, se ha muerto pero oye, ¿no veis que si no cortáis el fuego morimos igualmente? claro, tenéis que cortar la madera timba, creo que vas a morir timba, vuelve que no, que no, que no, que no, que no no muere, no muere vuelve no muere no muere, timba, no aquí en el spawn hay kit para ponerse cosas para ponerse armadura y aguantar más ah si, a buenas horas salta al único bloque que queda sin la muératela trolley hacker anti knockback soy hacker, soy hacker, dame bloques que mardo tírate, tírate por el uuuuui diamantito lo tengo, lo tengo, lo estoy arranando eh nooo cuidado jajajajajaja que coñejón es que no se puede ir a ningún lado ya, esta todo quemado que asco yoooon shira que haceee mira Mike, mira Mike un diamantito toma no lo tir- no voy a irlo sabes, no? ya he aprendido como que no, vea por esto jajajajajajajajajaj Lo tengo, lo tengo ¿Lo tienes? Venga, a ver que sobrevive más en este trozo de madera ¡Ey, yo estaba haciendo lo mismo! ¡Ey, que fue el mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡El Mike se acabó! ¡No! ¡Eh, porque se lo apaga! ¡No vale que lo apague! ¡Ey, que soy un guerrero raro! ¡Oh, ha perdido el Mike! ¡Venga! ¡Siguiente ronda! ¡Eh, no lo apague! ¡Adiós, apache! ¡Buena, eh! ¡Hasta luego! ¡Siguiente ronda! ¡Empújale, empújale, empújale! ¡No, no me empujes! ¡Está quemando el bloque! ¡Sí, se quema el bloque! ¡Eh, pero no vale cambiarse! ¡Noooo! ¡Tu prima! ¡He ganado, he ganado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, hola! ¡Mira, soy el vecino! ¡Me voy a convertir en el vecino! ¡Soy el vecino! ¡Hola, jajajajaja Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo Si queréis más Minecraft, más vídeos así Pues darle un buen like y todo eso Y suscribiros a todos los canales Y nada más, ya está ¡Hasta luego! No es el favorito, bla, bla